Tía Tía Está tocadísimo Tocadísimo, pero si es que no sabemos lo que dura Ahora A tomar por culo Vale Tío, Tío, Tío Casi me lleva por el arte otra vez Vale, va, vámonos, vámonos A ver, aquí hay puntos de estos Pa' poner Si nos viene un montón de gente, tú Vámonos, ¿no? Tío, si vienen por detrás de todo, tío Vámonos Vámonos, estoy súper fatal, tío ¿Nos vamos o qué? Yo me iría, eh Ah bueno, sí, porque estos no paran Aquí, ¿dónde está la munición, tío? No tengo para Aquí, aquí, aquí cerca Mira al patrón de los pollos ¿Has visto? De pollos hermanos Jugando a fútbol, mira Escucha, escucha Míralo, míralo Tío, vaya figuritas, ¿no? Se nos ha metido el bar dentro del... Hace feligrana Hace feligrana vuestra puta casa Los gilipollas Los gilipollas nos vacilan Que he hecho una granada, eh Me cago en Dios Me tenía que haber pinchado la pelota, tío ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Saltamos en paracaídas? Mira esto No es muy de fiar Es que no tengo paracaídas Si no me tiraba Bajaré por las rocas, eh ¿Vamos? Ahí va De roca en roca ¡Hostia! Yeah Partió el tubillo por lo menos Está hecho un toro el tío este ¿Dónde vamos? Pues ahí donde me marcas Voy a entrar un post que te pueden marcar aquí Joder Trompo y... Rafa hacia Drifting ahí, eh Mira Rafa, ya ha volcado ¿Y eso? ¿Has visto esos colgados ahí? ¿Y estos, tío? Dios verdad El coche este se va mucho, tío El coche este se va mucho, tío A mi me mola la conducción Es fea, pero me mola, papá Si, es una conducción muy rara, tío ¡Hasta luego! ¡Eh! Si matamos a ese que se escapa cada vez No sé si hay que matarlo Yo lo tengo a tiro, eh Interrógalo Interrógalo Pues parece que daba igual interrogarlo ¿Por qué lo han pillado, tío? No, que ha matado al este Ha matado a... Le ha pegado un tiraco a... Teníamos que interrogarlo Ya Pues ya no... Irse no se va a ir Ya no se va Pero... Necesitamos... Necesitamos interrogarlo Yo la gallina Se ha quedado en pluma Tanto preguntar, tanto preguntar Si, tío Pero es que... ¿Y ahora dónde vamos? Ahora ni idea ¿Y esto qué es? Libera el mao No Voy a matar a rinoceronte Ha dicho rinoceronte Si, no? Ha dicho rinoceronte, creo Si, no? Ha dicho rinoceronte, creo Yo no puedo Te he perdido Esos no se van a hacer Esto te mola Esa está guapo, eh A ruedas, no? Listo Coño ¿Coneo? No te ves para descargarlo Esto está guapo, eh? No te ves A las ruedas, eh, tenéis que dispararle Vale, os pongo en posición Yo no puedo disparar de aquí, ¿o qué? Para, para, te he visto Ah, me he quedado sin balas, tío El copiloto muerto Pégale, pégale, pégale ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos, vamos! Disparadle a la rueda Está a la derecha el piloto, eh Lleva, lleva dos toques, Sion ¡Joder, tío! ¡Otra vez, macho! Es que una mierda, que no puedo disparar desde el coche Se ha bajado, eh, se ha bajado Vale, vale Muerto Parece una patrulla de la unidad Veo infantería y una unidad móvil Voy por aquí, Rafa Vale, esto me lo cargo Hay dos, eh No sé quién lo ha liado Yo, lo siento Me han visto, tío Es que te los he marcado y todo Hay que ir más juntos Claro, por aquí había un montón, eh, Sion Me ha ponado Ya, sí, te los había marcado No, no, no me los ha marcado Ha reventado Ya es historia No, fuera ¿A ver qué hay allí? Una cabeza Aquí a la derecha tenemos munición Aquí, aquí hay peña, tío Tengo faena, eh Cuidado que hay un pavo por aquí, eh Tiene otro No veo nada allí, tío Hombre ¿Qué pasa? Salón se ha girado justo cuando estaba detrás, eh Joder El quinto objetivo Ahí va Uf Uf Tío Han girado Qué susto me ha dado ese, tío Granada, me ha cubierto Eliminado Hola señora Vale, voy a sacar esto Pajarito en vuelo Sí, pero Parece que no quiere esto marcarme a la gente Acabo de ver a uno con sus fusiles Puedo ver a otro objetivo Número 3 Puedo marcando un capitán No, era el capitán, el nuestro El que habíamos Roba el helicóptero Espérate Hola Oye, le pego a este, tío Enemigo abatido Enemigo abatido Por ahí viene otro Allá abajo Solo la puerta Tengo aquí tres juntos, ¿sabes? Ha muerto uno Otro abajo No sé si me he tenido por aquí arriba en la casa, tío Ahí baja otro Bajan dos, tío Hostia, que me va a pillar este Bueno, aquí he dos Yo tengo dos encima mía, tío No sé qué hacer, Rafa Pues si los ves solo, disparale No, no, es que están todo el rato juntos, tío ¿Cuántos hay? Tres, tengo aquí ¿Tres? A mí A mí Yo me he cargado ya Me he cargado unos cuantos Quedan tres Quedan cuatro A ver este, tío Que está por aquí No sé si entras, tío Enemigo abatido Vale Quedan ya tres solo, ¿no? Vale A ver dónde va ese, tío Cargándome una más Los otros dos ya nos lo cargamos uno cada uno Pero es que no sé dónde va este, tío A ver Vale Dale ya Vaya demostración de talento, madre mía Me cago en la puta, tío Que no me lo he podido cargar Te los has cargado todos a tú, ¿eh? Ahí va Qué máquina, tío Todos, ¿eh? Ahora sí Ahora sí que sí Espérate Vamos a llevar suministros Me tengo aquí todas las cosillas estas Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros Ya nos lo compensa No me sale a mí, ¿eh? ¿No te sale ninguno verde? No Vale, vámonos Yo piloto Yo piloto Al final sí Qué crack, tío Te lo has cargado todos, ¿eh? Grábalo, tío ¿Eh? Te has hecho la misión tú solo Esto como sube, tío Vaya forma de piloto Si está aquí el helicóptero ¿Cómo bajas esto, tío? Vaya forma de De controles que tiene el helicóptero, macho ¿Ya? No, tienes que dejarlo más Ahí está Es la ubicación del helicóptero Para que se la